Toño Mauri tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Miami Fue llevado al hospital de manera urgente Ayer en la noche lo tuvieron que operar de una obstrucción en el intestino Sientes que te estás muy bien, o sea esa es la sensación Sientes que en cualquier momento ya no vas a poder Hace un año y medio el actor Toño Mauri tuvo que tener un doble trasplante de pulmón Por las consecuencias que le dejó la enfermedad mundial Ahora tristemente el actor tuvo que ingresar de nuevo al quirófano Esta vez debido a una obstrucción en el intestino Él tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital en Miami, Florida A través de una entrevista telefónica con el programa Ventaneando Antonio Mauri, hijo del actor Fue quien habló del estado de salud de su padre Él aseguró que afortunadamente él se encuentra bien Que él ya se encuentra recuperándose satisfactoriamente de su intervención Que sí le causó muchas molestias por la noche Antonio explicó que su padre Toño Mauri aún se encuentra en el hospital De quirófano lo pasaron a un cuarto y ahí se está recuperando favorablemente El hijo del actor nos contó cómo fue que su padre otra vez llegó al quirófano Ayer en la noche lo tuvieron que operar de una obstrucción en el intestino El hijo de Toño dio a conocer que por la noche su padre tuvo retortijones bastante fuertes Que a pesar de que había estado tomando medicamento para controlarlos Nada le funcionaba Ya por la mañana tomaron la decisión de llevarlo a un hospital Y ahí tomaron la decisión los médicos de intervenirlo quirúrgicamente Los doctores determinaron que era muy buen tiempo para operarlo Ya que era un poco serio el contratiempo Sobre cuándo Toño Mauri podrá regresar a su hogar El hijo del actor comentó que aún no lo sabe Que depende bastante de su recuperación Además a Toño Mauri lo tienen que estar monitoreando Ver qué es lo que come y cómo está saliendo todo Afortunadamente contó que después de la operación Él se despertó y se encuentra muy bien Gracias a Dios salió de la operación, todo súper bien Y pues ya estaremos aquí un tiempo más El hijo del actor aclaró que toda esta cirugía no tuvo absolutamente nada que ver Con su última intervención médica cuando recibió ese doble trasplante de pulmón Antonio Mauri comentó que si algo está bien con su papá son sus pulmones Que esta cirugía no intervino en ellos para nada Como que más bien fue la operación de la vesícula que anteriormente había tenido La que tal vez pudo provocar algún mal por ahí Pero ya todo afortunadamente está perfecto Hace unos cuantos días Toño Mauri utilizó su cuenta de Instagram Para dar a conocer que visitó El hospital donde recibió aquel doble trasplante de pulmón Que literalmente le salvó la vida En ese momento el actor escribió De regreso a Chance Pero a mis chequeos después del trasplante Cumpliendo un año y medio con mis nuevos pulmones A finales del mes de abril pasado Toño Mauri a través de una entrevista Para el programa Reflexiones Recordó cómo fue su ingreso al hospital Al inicio de toda esta situación actual Lugar del cual salió ocho meses después Lo que en ese momento jamás imaginó Toño Era que él estaría en una situación demasiado delicada Por tantos meses Afortunadamente después de haber recibido Su doble trasplante de pulmón Toño se ha podido recuperar muy bien Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye